Esta práctica tiene una lección también muy importante desde el punto de vista de vuestra capacidad de aprender que es algo que tenéis que tener bien no sólo aquí sino para toda vuestra vida como ingenieros una de las cosas que más vas a tener vais a tener que hacer en vuestra vida es aprender cosas vais a tener que enfrentaros a cosas que desconocéis y las vais a tener que aprender esto no sólo pasa aquí en la carrera pasa afuera y fuera vais a tener que aprender por vuestra cuenta normalmente no tendréis a alguien que os enseñe os buscaréis la forma de aprender bien la estrategia de me lo hago primero en celo copio pongo el código al lado y luego lo voy haciendo es una estrategia que se llama finalista la estrategia finalista proviene del hecho de que está focalizada en terminar el ejercicio hay un ejercicio que hacer y hay un foco en hacerlo esto es natural sucede por sí solo es decir me han dicho que hago un estar film pongo hacer un estar film y busco hacer el estar film lo antes posible esta estrategia que es natural es contraria a vuestro aprendizaje totalmente opuesta lo que necesitáis para aprender no es resolver ejercicios es reflexionar sobre aquello que estáis haciendo pensar profundamente sobre aquello que estáis haciendo el aprendizaje se produce cuando dedicáis tiempo explícitamente a pensar sobre algo que estáis haciendo ya entender eso que estáis haciendo es decir el pensar no sólo es mirarlo y decir a ver qué es esto sino entenderlo profundizar en ello ver cómo funciona relacionarlo con otras cosas probar de distintas maneras tratando de comprobar si funciona como creéis o no haceros preguntas sobre eso y tratar de resolverlas eso es reflexionar eso os produce aprendizaje la estrategia finalista produce soluciones pero no produce apenas progreso por vuestra parte y de hecho de esto ya tenéis experiencia no sé si os lo he dicho ya a vosotros pero cuántos no habéis tenido ya la experiencia de que os pongan un ejercicio buscar cómo se hace seguir una guía o unas instrucciones o un lo que sea terminarlo dejarlo hecho tiempo después tener que hacer lo mismo y tener que ir a buscar la guía otra vez a cuántos no os ha pasado eso se supone que si uno ha hecho algo y ha aprendido la guía no le hace falta ya sabe cómo hacerlo y lo puede hacer no si de hecho vosotros me veis que yo usé muchas guías aquí en directo para explicaros la verdad correcto pero la cuestión no es si dedicas si has dedicado mucho tiempo no que esto evidentemente influye claro cuando lleves 10 años haciendo lo mismo no es lo mismo cuando llevas uno eso es evidente pero también te digo que hay dos formas de llevar 10 años por poneros un ejemplo tú puedes llevar 10 años cocinando siguiendo recetas con termomix o puedes llevar 10 años tratando de crear tus propias recetas de las dos personas cuál creéis que al cabo de los 10 años sabe cocinar mejor evidente no la estrategia que utilicéis para adquirir conocimiento importa y mucho porque muchas tareas van a requerir tiempo sí o sí pero si la estrategia que utilizáis para aprender es eficiente conseguiréis más en las mismas unidades de tiempo que es lo que importa si la estrategia que utilizáis no es eficiente desde el punto de vista del aprendizaje quizás y sea eficiente desde el punto de vista de solucionar tareas pero entonces no va a produciros el mejor de los beneficios para el que estáis aquí el único beneficio que de verdad os van a valorar allí donde vayáis el título lo vais a tener todos cuando terminéis de aquí no va a salir nadie sin su título vale a lo mejor tardáis un año más dos no sé da igual cada uno lo que tenga que tardar no importa pero todos vais a salir con vuestro título el título no va a decir nada sobre vosotros allá donde vayáis salvo que habéis pasado por una universidad y que los que estamos aquí de profesores hemos dicho han pasado ya está eso es lo que dice el título hay muchos miles de personas en este país y en otros países que tienen un título similar esto no dice nada porque lo que le interesa a una empresa no es que tengas un título es que tengas unas habilidades lo que vosotros valéis valéis en tanto en cuanto seáis capaces de hacer cosas y sobre todo en tanto en cuanto seáis capaces de hacer cosas que otros no saben hacer si sois capaces de hacer algo que sabe hacer muy poca gente tenéis más valor porque eso lo sabe hacer poca gente es así de sencillo habilidades más difíciles tienen más valor y realmente las habilidades más difíciles no son necesariamente más difíciles a veces lo que requieren es más tiempo de dedicación y a día de hoy como la estrategia finalista es lo que impera realmente no se dedica el tiempo bien y mucha gente no adquiere esas habilidades tenéis por seguro que en esta asignatura a mí me importa relativamente poco si conseguís o no realizar los ejercicios que os pongo relativamente poco es relativamente vale no quiere decir que ah como no le importa no los hago vale no es así o bueno total si no importan que más da lo haré como sea no lo que importa realmente en estos ejercicios que tenéis puestos es que adquiráis esas habilidades y eso es lo que yo voy a valorar de vosotros porque eso es lo que importa lo que importa es que cuando salgáis de aquí y vayáis a un sitio y alguien os diga oye hazme esto y vea como lo hacéis y diga ah este tío o esta tía mola sabe lo que hace está haciendo cosas que no he visto hacer a nadie eso es lo que queremos que ocurra pero para eso tenéis que borrar de vuestra mente la finalidad como completar ejercicios y poned en vuestra mente que el camino por el que completáis el ejercicio os dé la mayor cantidad de habilidades posible no exactamente vale porque esa es otra cosa que normalmente estáis acostumbrados y que también quería tratar precisamente en esto así que me viene muy bien que lo digas positivo estáis muy acostumbrados a el modo secuencial el modo secuencial es explicación para entender me la veo entera y ahora que entiendo hago esto no funciona eso no funciona ni ha funcionado nunca realmente lo que ocurre con el modo explicación es que es cómodo cuando hay una clase con muchísima gente pues se da una explicación para todos ya cada uno se apaña porque el modo funcional real sería tener un profesor para cada uno de vosotros que se sentara a vuestro lado fuera viendo lo que hacéis fuera viendo vuestras dudas personales de cada uno y fuera atacando vuestros problemas personales eso sería el modo óptimo pero es un modo óptimo caro quiero decir hay que tener un alumno por profesor o sea un profesor por alumno vale sabéis que en cuanto está el tema del gasto educativo no llega básicamente vale pero bueno vamos a lo óptimo lo óptimo al final es que vosotros obtengáis la mayor cantidad de habilidades posible y como os he dicho eso lo da no que escuchéis una explicación escuchar una explicación rara vez os va a dar habilidades nuevas muy rara vez y si os da algo va a ser en pequeña cantidad y esto ya lo sabéis cuántas veces no habéis ido a clase y después os habéis puesto a hacer una tarea y habéis tenido que volver a leerlo o volver a mirarlo la clase no produjo el aprendizaje ¿cuándo produce una clase aprendizaje? una clase o un seminario o lo que sea os produce aprendizaje cuando podéis pensar sobre ella ¿y qué es lo que hace que podáis pensar sobre esa clase? que ya tengáis conocimiento y bueno entonces ¿para qué voy a clase si ya tengo conocimiento? esto es tontería ¿no? las clases no valen para nada conclusión ¿vale? bueno esto funciona tal como os lo planteo en el curso de dominando ensamblador Z80 uno empieza a hacer su proyecto el que sea sea un ejercicio sea un juego sea un lo que sea empieza a hacer algo con lo que sabe y poco a poco mediante hacer se aprenden cosas porque tienes que pensar sobre lo que estás haciendo cuando tenéis que crear algo que salga de vuestra cabeza no de alguien que os está dando una explicación sino de aquí de cero tengo que crear algo tengo dos o tres piezas ¿vale? porque ensamblador estáis empezando ahora y sé tres o cuatro instrucciones todavía no me las sé todas sé unas pocas pues con lo poco que sé voy creando y cuando algo no miro a ver si hay alguna otra instrucción que me ayude y voy poco a poco yo solo creando de cero sale de mi cabeza ¿vale? eso es el principio eso ya os hace estar pensando constantemente sobre lo que hacéis porque estáis creando si no lo piensas no lo reflexionas no lo razonas no lo puedes crear de modo que es una de las actividades más eficientes para pensar y reflexionar sobre lo que hacéis por eso el foco en que hagáis ejercicios y en que creéis cosas cuando habéis empezado por ahí adquirís un conocimiento y con ese conocimiento entonces vengo yo y os doy una explicación y la explicación entonces cae en un sitio donde hay donde agarrar vosotros ya tenéis una base de cosas que habéis probado algunas las habéis entendido un poco más algunas un poco menos algunas están a medias y entonces viene la explicación y dices ah esto era tal cosa ah esto y juntas las piezas y entonces la explicación resulta útil porque en ese momento ayuda a cristalizar lo que vosotros ya habíais trabajado por eso en el foco en el DZ80 os digo primero la práctica después la teoría ¿cuántas veces no habéis ido a una clase de teoría donde os han contado algo nuevo que no habíais visto y os habéis dormido o teníais sueño si no os habéis dormido ¿cuántas veces no os ha pasado? esto sucede esto sucede porque el tema que se está tratando en clase no es interesante porque una cosa que es interesante no es el tema de por si todos los temas son interesantes pero lo que hace interesante algo es que vosotros tengáis un conocimiento donde asentarlo si yo os cuento ahora algo sobre mecánica de fluidos y nunca habéis hecho física y me pongo a poner ecuaciones diréis vale pues muy bien lo que tú digas o me pongo a contar mecánica cuántica y diréis pues lo que tú digas pero no me interesa lo más mínimo ¿por qué? porque lo que os interesa es en el punto de conocimiento que tenéis el paso siguiente eso es lo que puede ser interesante lo que está 20 pasos más adelante es desconocido y además no hay donde asentarlo es el paso siguiente el que es interesante pero no puede haber un paso siguiente si no hay un paso anterior entonces cuando estáis trabajando en algo nuevo como ensamblador tenéis que haber hecho un trabajo previo vosotros de pensar para adquirir conocimiento para que lo que yo os explique tenga sentido y de un paso siguiente por eso el planteamiento en clase este año está siendo el de toma reto poneos a trabajar sobre él y luego intento hacer un debriefing después para que vosotros ya hayáis pensado sobre ese reto ya hayáis trabajado sobre él y luego podamos repensar de otra manera lo que ya habéis pensado una vez ¿sí? bien pues esta clase es súper importante ahora vas tú ahora esta clase es súper importante para eso lo que más os va a costar en este curso pero espero que lo hagáis es cambiar el chip me habéis oído decirlo otras veces os lo voy a repetir lo más importante es que cuando estéis trabajando sobre un tema os olvidéis no completamente por lógico de que lo que importa sea acabarlo sino que lo que importa es entender todo lo que se hace acabarlo es importante porque evidentemente es como una carrera pues yo tengo que llegar al final pero lo que importa es que cada paso que dé sea el mejor por el camino paso a paso aprendizaje en cada momento y tenéis que poner el foco en vosotros el valor real que hay en esta clase sois vosotros no es la tarea no es el título no es un 10 cuando terminéis videojuegos 1 algunos tendréis un 8 un 7 un 9 un 10 lo que sea la nota no importa realmente no va a decir nada sobre vosotros es una especie de recompensa al trabajo ¿vale? lo habéis hecho mucho trabajo tendréis más nota bien como una recompensa más dulce o menos dulce no importa lo que va a decir de vosotros cuando salgáis de aquí vayáis a cualquier sitio es que sois capaces de hacer y para eso tenéis que entenderlo y por eso tenía una pregunta antes no sé quién me ha hecho la pregunta de ensamblador no lo veo ahora ha sido tú vale sí la pregunta de ¿por qué hacemos ensamblador primero? ¿por qué hacemos ensamblador primero? para aprender a optimizar lo que me habías preguntado en principio ¿por qué hace falta aprender a optimizar? ensamblador no lo hacemos primero para aprender a optimizar el foco no es aprender a optimizar aunque como ingenieros la palabra optimizar es lo que os define porque vais a optimizar todo lo que hagáis si vais a una empresa optimizaréis con tres personas la cantidad de cosas que se pueden hacer en un proyecto optimizaréis la cantidad de cosas que se hacen en un mes que disponéis con un proyecto que tenéis que hacer en una máquina solo pues esa máquina hay que sacarle el máximo provecho lógicamente ahora tengo que hacer un juego y quiero que funcione en una switch y no funciona pues evidentemente hay que hacer que funcione mejor lógicamente vais a estar optimizando todo todo es todo optimizar tiempo, dinero, recursos espacio todo eso es lo que hace un ingeniero optimizar pero cuando hablamos de optimizar de hacer que un algoritmo sea más rápido eso es un ejercicio solo aquí en clase es una forma de hacer eso que os he dicho ahora de pensar más sobre las cosas para dominar porque lo que importa de ensamblador no es que salgáis sabiendo optimizar es que salgáis sabiendo cómo funcionan las cosas al detalle porque conocer el detalle es lo que os va a dar la potencia de saber hacer cosas porque las entendéis eso es por lo que hacemos ensamblador no por optimizar por aprender entender dominar y una vez dominamos nosotros somos los que decimos quiero esto así y así y así porque va a producir esto, esto y esto exactamente no lo quiero de esta otra manera porque producirá esto otro y no quiero eso otro pero ¿cuándo puedo decir eso? cuando sé lo que pasa cuando sé cómo funciona cuando sé cada cosa que hace para eso estamos aquí para entender todo desde la base y para que luego como veréis cuando trabajemos en lenguajes como C++ C++ es un lenguaje cuya finalidad es tú eres el programador tú sabes lo que haces yo te doy toda la potencia y tú haces lo que quieras eso es lo que hace C++ eso es lo que lo hace tan potente y es lo que a su vez lo hace tan proclive a cometer errores porque asume que el programador sabe y le da toda la potencia pero toda la potencia significa que si tocas donde no debes te lo cargas igual que en ensamblador exactamente igual otros lenguajes su estrategia es la contraria de tú como programador cometes errores aquí, aquí y aquí bueno pues esto no te lo dejo tocar lo gestiona automático y ya no vas a cometer errores ahí porque no lo tocas véase Java por ejemplo Java y punteros sí pero no te dejo tocar los están gestionados por Java tú los haces a través de una interfaz de los punteros que son referencias punteros están ahí pero tú no los tocas la memoria ya la gestiono yo tú no que no vaya a ser que te la cargues ¿vale? eso es lo que hacen otros lenguajes consecuencia los programadores que utilizan estos lenguajes aprenden menos porque se lo lleva el lenguaje ¿qué tipo de programador queréis ser? el que sabe cómo funciona Java por dentro o el que dije Java haz tú lo que quieras y yo ya programaré como yo quiera ¿cuál queréis ser? el que sabe cómo funciona C++ por dentro o el que sale en los foros diciendo C++ es una mierda porque yo solo cometo errores ¿vale? es que he programado en C++ y nada funciona bueno si es que si no sabes cómo usarlo no te va a funcionar porque C++ te dice tú sabes haz lo que quieras pero si no sabes no vas a poder hacer lo que quieras cuando vayamos a C++ lo veréis muchas de las cosas que hay en C++ para entenderlas hay que entender la máquina hay que entender la memoria hay que entender la CPU hay que entender los registros hay que saber cómo va todo esto la pila el JIP todo eso hay que entenderlo y no hay otra forma de entenderlo que tocándolo como estáis haciendo ahora si queréis una prueba de lo que os estoy diciendo id al canal de la CPP con en la conferencia anual más grande de C++ coged vídeos aleatorios y veréis como en dos de cada tres vídeos cuando paséis traspas aparece ensamblador en dos de cada tres vídeos en C++ en el año 2020 no en el 2008 en 2020 os cogéis cuatro vídeos como una muestra y yo me juego lo que queráis a que en la mitad cuando paséis traspas os encontráis ensamblador y en la otra que no sale ensamblador algún diagrama de la memoria algún diagrama de los registros algún diagrama de lo que sea porque cuando toda la potencia está a vuestra disposición hay que entender los conceptos para poder usarla